Música ¿Por qué decidiste jugar al fútbol? La verdad yo elegí para jugar al fútbol porque me gusta mucho Mi papá antes jugó a fútbol y la verdad mi papá quería nosotros ir a estudiar Pero cuando cayó mi papá y tengo un hermano grande que fue a fútbol también Pero cuando cayó mi papá no tengo plata Como mi hermano es grande y está jugando en ejera, la gente conoce Y a veces cuando él juega a la tarde me lleva a la mañana a entrenar Él me pregunta si yo te gusta fútbol o ya va a decir, me gusta fútbol En mi escuela está bien, yo juega, entrenar, cuando termina la tarde a la mañana Yo voy a entrenar a la tarde con mis compañeros y ahí me gusta fútbol Y o sea que allá se podría decir que tu inicio como futbolista era en Nigeria Sí, 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 en Nigeria, sí ¿Y te gustaría volver a jugar allá? La verdad me gustaría ir a jugar en Nigeria Me gustaría jugar en Nigeria porque como ya jugué acá, ya tengo mucha experiencia Jugué con un gran técnico y aprendí muchas cosas Y me gustaría jugar en Nigeria a jugar Y allá en Nigeria, ¿cómo son los hinchas? Los hinchas de Nigeria son más humanos Son como los hinchas de acá Los hinchas de Nigeria bien, pero acá en Argentina amo fútbol Los hinchas amo fútbol y si estás perdido no importa, seguir cantando Pero en Nigeria más o menos Y de ahí cómo decidiste venir a Argentina Sí, en Nigeria cuando jugué a mi selección subente Y jugué a mi representante de Portugal En Portugal jugaba un año, ahí fui a España Y a España me empezó a contar con Marcelo Tinelli Y yo fui a entrar en San Lorenzo ¿Y por qué pensás que en San Lorenzo te quieren tanto? Quedaban 15 para el final Y Vivas habla con Félix Orode El nigeriano con la 29 Va a debutar el Cholo mucho, no le dice Lo manda a jugar por la derecha Y es el reemplazo del burrito Rivero, ovacionado Orode, que así hace su debut La verdad, no sé, la verdad Los hinchas, la verdad Cuando vine acá primero, yo no sabía nada de fútbol de acá Y cómo ellos me trataban con cariño Me sentí cómodo con los hinchas Con mis compañeros Más que nunca, me sentí cómodo Y por eso es que te hiciste vos hinchas de San Lorenzo Y por eso me hice hinchas de San Lorenzo Mi familia, mi mujer, mis hijos Su mamá, su prima Todo de San Lorenzo Todo de San Lorenzo Y de ahí de San Lorenzo, cómo fue tu salida? ¿De San Lorenzo se refiere de mi contrato? Porque ella sabe que yo no puedo leer Pero mi banda, no sé Dos, tres personas grandotes en mi casa A la noche, ¿eh? Escuchate mi papi Y yo tengo casi siete meses Cuatro, cinco meses sin cobrar Ellos me dicen firmar ese papel Y yo quiero firmar ese papel Recién mi contrato Y San Lorenzo no va a pagar nada Y yo no sabe leer, ¿eh? Pero yo siempre voy a hacer eso No, te juro, ¿eh? No, no Ellos estuvo casi una hora esperando Yo fui arriba, mirando ellos en la ventana La brava de Nigeria La brava de Nigeria, no tanto como acá Como yo te dice a vos, el principio La sinchada de Nigeria, acá no soy igual Acá, es bravo La sinchada, más bravo Y por qué pensás que el fútbol es tan machista O sea, que es solo para hombres, prácticamente Y fútbol, no solo para hombres Pero a veces es para el hombre Fútbol es algo que tiene espacio Que vos tenés que sentir Tienés que sentir, no sé cómo puede poner Tenés que sentir algo importante Tienés que tener un corazón duro Porque fútbol es para la gente Con corazón duro, no para... No cualquiera No cualquiera Tienés que tener corazón duro Y tenés que tener cabeza duro ¿Y alguna vez te dirigió una árbitra mujer? No, no, no ¿No? ¿Nunca? ¿Y qué pensás si te dirige? Y no sé, la verdad Nunca estuvo como árbitro mujer Tampoco técnico Pero no sé cómo es ¿El respeto sería igual? Sí, sí, sí Se va a seguir igual ¿Sí? Sí, va a seguir igual Va a seguir igual Porque ellos Como ellos Tomar ese árbitro como trabajo Como los hombres Va a seguir igual ¿Te costó la adaptación acá a Argentina? Sí, me costó bastante Me costó mucho El idioma La comida El clima Y todo me costó bastante ¿Cómo fueron esos primeros días? Oh, la primera vez yo vine acá Y me quedé morir Porque vine lejos Mi familia Y no conocen a nadie Con quién hablar Con quién preguntar ¿Dónde puede comprar algo? Y me quedé adentro a casa Todos los días Veniendo Con mi amigo Pero Fue muy difícil Muy difícil ¿Y cuándo empezaste a salir? ¿Hace? Cuando yo empecé a salir Yo estuve casi dos meses En San Lorenzo Y ahí A veces pide Porque al final me daba un remix Con ese remix A veces pide para ir a un galo A shopping Con mi amigo Para pasear Y Tuvo casi dos, tres meses Ahí empecé a salir Ahí ya fuiste teniendo más contacto con la gente Y Que también te ayudaban tus compañeros Sí, porque a veces Cuando fui a entrenamiento Mi compañero me preguntaba ¿Vos salís o no salís? ¿Dónde salís? El abasto Porque él le vuelve a saludar Yo conozco Claro Ya, bueno A veces Tienes que ir a Palermo Yo no conozco Palermo Pues yo voy a Palermo Y caminando dos, tres cuadras Y ahí nada más ¿Y la relación con los jugadores? Bien, bien, bien Con mi compañero, bien Muy bien con mi compañero Con todos los salones Muy bien ¿San Lorenzo y en Chicago? ¿Luján? En San Lorenzo En Chicago En Luján Y todos los clubes Yo tuviste Tengo muy buenas Gracias a todos Y en San Lorenzo en particular Tuviste compañeros como Romeo Kili González Millones Que son íconos Son jugadores Sí, como Romeo Sí, Kili González Chaputores Papu Gómez Y Pipi Romales Arranca con Tricarici Pierde con Neiva Por el Chaco Torres Le queda Romagnoli Aquí está el Pipi Abre Parodoy De primera Juegan para el Chaco Gana el Chaco El Chaco El Chaco El Chaco Gol ¿Con quién te llevas mejor de todos ellos? Yo llevo mejor con todo Con Kili Porque a veces me cargaba mucho Con mi glory está bien Porque a veces peleábamos nosotros Con las terminas de entrenamiento Peleábamos nosotros Y cada vez chiste y todo Bueno, según tu Twitter Sos argentino por elección ¿Por qué decís eso? Sí, porque yo elegí Bueno, mi familia Ellos de acá Bueno, yo elegí este Porque como la gente me trata bien Porque la verdad Yo sentí acá Como acá en mi país Porque Estoy muy feliz Como yo hice a mi mujer Yo me creí este Argentino Porque yo soy de Nesquera Pero yo me creí este Argentino Claro Por eso yo puse ese En mi Twitter Bueno, Félix Te agradecemos Nos sirvió de mucho Tu historia Y nada Gracias a todos A ustedes A las notas Chau Chau